¿Estará aquí? Vamos a mirar por la cerradura Parece que no está Vamos a investigar Vamos a cerrar aquí ¿Dónde estarás, vecinito? ¿Estás aquí? Parece que no está aquí ¡Aaah! ¡Sí estaba! ¡Sí estaba! Vale, sí estaba, sí estaba ¡Joder! Muy buenas familias y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hello Neighbor, Hello Neighbor la Alpha 2 Que en este juego Por lo menos si hay una misión final Hay una misión en el juego O por lo menos es lo que he visto Y creo que podemos solucionarla Creo, creo, podemos solucionarla A mí este juego me acojona un huevo O sea, me acojona demasiado No sé por qué, o sea El tío este cuando te coge Yo jugué a la Alpha 1 Pero no me gustó tanto como para subirla al canal Pero esta vez sí Esta vez sí quería traerla al canal Y si pego algún gritito como una vagina Pues mejor que mejor En el vídeo anterior dije que os iba a regalar un videojuego Al que hiciera un comentario Y diera un like Así que El final del vídeo Veréis El ganador Y no lo paséis hasta el final Que os conozco putos Vamos a empezar Sin más tiración Hello Neighbor Vamos go Tiene su pequeña aventura gráfica aquí Que está el cochecito Lo que no me entero muy bien De esto Llegamos a A A lo que es la La casa del vecino O sea, esto es la Esto es la casa del vecino realmente Vale, te dice que muevas las cosas dentro Y Y que Y que tenemos que entrar Que tenemos Vale Si me dejas Si me dejas Esto que La llave Vale Está dentro de 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 la Debajo de la piedra Esta ¿Qué coño? Ah, vale Que la tiene El 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 puto este A ver si le damos en toda la cabeza Oh, yes Vale, vale, vale ¿Dónde está? ¿Dónde ha caído? Vale, aquí Aquí Cógela Imagino que Usamos la llave Hola vecino ¿Estás ahí? A mí Me asusta Este puto juego me asusta Ya os lo digo yo Oh, palancote Tenemos palancote Cógela, palancote Cógela Ahí, ahí está Vale Te dice que 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 removas Que removas Lo que va siendo Los Los clavetes Que están más oxidados Que Que mi Que mi culo en navidad Vale Ya podemos entrar Imagino Hola vecino O sea En principio Como que llegamos Y esta es Nuestra casa ¿No? O sea No hay nada Realmente Bueno, vamos a hacer Como nos decían Meter todos Los 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 Vamos a meter esta Primero ¿Cómo mola la cancioncita? Vale Con esta caja parece que Que ya Más que de Sobricas No estoy tocando nada Yo ahora Vamos a sentarnos Y pasar un buen día En nuestra Querida nueva casa ¿What? Guau ¿Sabes como? Es como todo Una pesadilla Por decirlo así Y ahora De repente La casa No es mía Es del vecino Vamos a llamarlo Emilio ¿Vale? Tiene cara de Emilio Así que Vamos a Dice que Corramos hacia la casa A ver En principio Es mi casa O sea Me ha robado Me ha robado mi casa Emilio ¿Qué quieres? Hostia Tengo los altavoces Muy altos Pero que muy altos Como me asuste Voy a gritar Como una vaginita Esa es la puerta La cual hay que entrar O sea Nuestra misión es entrar A ver Que hay detrás De esa puerta Y Tendremos que coger Un par de llaves Oh oh Se han dado cuenta De que hemos entrado No, no Escóndete aquí Escóndete aquí ¿Me ha escondido? ¿No me ha escondido? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Se ha bugueado? Vale, vale Pasa lo mismo Corre, corre Métete aquí Ahora sí, ahora sí Hola vecino ¿Qué tal? Nada aquí De paseo por Por mi casa No tu casa Coño que está ahí ¿Es él? No, él está Oh What, 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 what Corre, corre Métete aquí ¡Uh! ¡Coño, te cuido! ¿Qué coño? Le he visto la cabeza Le he visto la cabeza No hay que hacer ruido Nota mental No hace ruido Esta es la Esta es la puerta Que ha cogido él Y ha puesto un candado Hostia, ha salido fuera Ha puesto ¡Ah! Corre, 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 corre ¡Sal! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! Me ha jodido Me ha jodido la vida Me ha jodido la vida No me ha visto No me ha visto No me ve No me ve ¡Uh! No me ha visto de puto milagro Y... Vale ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! Me ha pillado Me ha pillado ¡No! ¿Por qué? Creo que las cámaras se pueden Coger Sí, sí, sí Se pueden coger Y mand... ¡Ah! Y mandalo a la mierda Y mandalo a la mierda No, 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 no Vale, o sea Lo que no entiendo es que O sea Ábrete, ábrete Ahora esta es mi casa ¿Vale? O sea, de repente Tengo dos casas Vamos a investigar un poco Voy a cortarle la luz de la casa Ya se ha puesto tenso Ya se ha puesto tenso el hombre Se ha puesto tenso Que no venga, eh Que no venga Que no venga ¡Ah! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que cojone! ¡Que cojone! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Joder! ¿Cómo corre, tío? ¡Ese hijoputa! Sabía yo que me iba a asustar, tío Es que, a ver, a mí este juego me asusta Pero porque yo los cascos me los pongo A fondo, ¿vale? O sea ¿Estará aquí? Vamos a mirar por la cerradura Parece que no está Vamos a investigar Vamos a cerrar aquí ¿Dónde estarás, vecinito? ¿Estás aquí? Parece que no está aquí ¡Ah! Si estaba Si estaba Vale, si estaba Si estaba ¡Joder! ¡Joder! Ha puesto cámaras por todos lados Vale, imagino que por aquí se puede subir Pero necesitaré alguna herramienta para poder subir por ahí Aquí se puede abrir ¡Ah! ¡Mirad, mirad! ¡Ah! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Uy, uy, uy! ¡Corre, corre, corre! Es que corre demasiado ¡Corre demasiado! O sea, este... O sea, este... O sea, Usain... Usain Bolt corre tanto como tú, hijo puta ¡Eh! ¡Eh! ¿Que tiene sangre? ¿Sangre de negro? ¿Sangre de negro africano? ¿Que corre? ¡Muchísimo! ¡Madre mía! O sea, vamos Vamos a relajarnos Aquí Había una llave ¿Veis? Esa llave de ahí Puede que sea para Para entrar aquí Yo creo que esa es la solución Pero necesito una llave para entrar aquí Hmm Vamos a intentar entrar Investigar Vamos Despacito, eh Con suavidad Creo que viene Entra aquí ¿Viene? ¿Viene o no viene? Me da miedo salir Vamos a salir ¡No, no! ¡Entra, entra, entra! ¡Joder, que justo! ¡Joder, que justo! Vale, está en el baño Pero en el baño Pero en el baño Se está dando Se está dando una ducha Cierra la puerta Vale Vamos a investigar aquí Vamos ¿Alguien hay algo? ¿Un zapato? ¿Esto qué es? ¿Un despertador? ¿Yo para qué quiero un despertador? Vale Eh, alarma Porque había... ¡Ah! ¡Llave, llave! ¡Llave, llave! ¡Coge la llave! ¡Jaja! ¡Jaja la puta! Vale Hay una llave ahí Hay una llave como la que quería yo O sea, una llave de estas, 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 de estas Hay una llave ahí Está meando ¡Jaja! ¡Está meando! ¡Está echando el chorrito! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Y una, una cosa! Se la sacude ahí en plan de... Vamos a jugárnosla Entramos a la cocina Venga Con dos cojones Con dos cojones y un palito Entramos a la cocina Cogemos esto Y vámonos Vámonos ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! Ahora que no me pille, eh ¡Oh, estaba en el baño! ¡Oh, estaba en el baño! Que no me pille ahora, eh Venga, venga Vamos por aquí Vamos por aquí Y quitamos esto ¿Lo quito? ¡Sí, sí, 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 sí! Lo quito, lo quito ¡No, no, no! ¡Pero no la tires, gilipollas! ¡No la tires! Vale, vale Cógela, cógela Por si acaso Vamos a subir por aquí ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Vamos bien encaminados Creo que vamos bien encaminaditos Emilio, por favor no subas ¡Oh, hay un bujero aquí! Aquí no entrará, ¿no? ¡Oh! ¡La llave azul! ¡La llave azul! Esta llave hay que cogerla Por cojones Por cojones hay que cogerla O sea ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cógela! 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 Cógela, vale Ya tengo la llave azul Tengo la maldita llave azul ¿Con el jarrón este puedo romper el cristal? ¡Pues menuda mierda de jarrón! Vamos a tirar esto Vale, con esto sí puedo ¡Viene! ¡Viene! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Cógelo que viene! Dios mío, ha sonado Ha sonado en plan Como si fuera esto ¿What? Vale, vamos a escapar de aquí Tengo la llave azul ¡Está ahí! ¡Está ahí, Pedro! ¡Corre, Pedro! Vale, vale Tranquilo Tranquilo, poderoso Tranquilo Tranquilo Tengo la llave azul Que esta llave Puede abrir La puerta esa secreta La puerta de ahí enfrente Que esa puerta Es el final Final Del juego El final de la historia Lo que habrá detrás es La sorpresa que te tiene El juego esperado Creo que ahí arriba Puedo subir A esa ventana Se me ha ocurrido el subir a esa ventana A ver A ver si hay Si hay algo que Que me pueda Que me pueda valer Tira esto Recógelo Recógelo Roberto, recógelo Ahí me gusta ¡Coño, tu puta! Y golpeale Tírale esto Ojo puta Que susto me ha dado ¡Cállate! Que va a venir Que... Que este Puto pollo, tú El puto pollo Lo que me está liando ¡Oye, te callas! Que te reviento, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Me ha visto? ¡Me ha visto! Me ha visto ¿Qué coño es esto? ¿What? 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 No sé dónde está, tío Pero estoy oyendo mierdas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde es...? El espejo del cuervo Pero... Pero, tío, mira A ver Te va a tirar en plan Toma Tu retrato, cabrón ¿What? Un osito Un osito Con corojos de... ¿What? ¡Lul! Que atraviesa Atraviesa y veo El osito este No sé para qué vale Pero me lo llevo, ¿vale? O sea, soy así Me gustan los ositos Tranquilo, tranquilo ¡Está borracho! ¡Está borracho! ¡Tiene la nariz roja! ¿Está borracho o enfermo? ¿Alguna de las dos? Vale, se ha tumbado ahí Se ha tumbado Vamos a intentar Entrar despacito Sin que nos vea Con la tarjeta Está dormido Está dormido No toquemos ninguna cosa Vale, he cogido la llave He cogido la llave Que esta llave Creo que abre esto de aquí Estaba dormidito, tío Yo no sé ¿Abre esto? ¿No abre? Abre esto, abre esto Vamos, entra, 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 entra Oh my goodness, tío Oh my goodness Vale Ahí va No tiras la llave No tiras la llave No tiras la llave No tiras la llave Tira el osito El osito a tomar por culo La llave no La llave no La llave es buena La llave es buena, amiga Así, sí, sí ¡Uh! Vale, tengo la llave La llave azul Vale, 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 vale Con esto Puedo abrir ahí fuera Vale, no Creo que esto ya no hace falta Así que lo voy a tirar Voy a coger esto Y esta palanca de aquí Vale, vale La tengo La tengo El problema es que Se acaba de despertar El cabroncete Y tengo todo Tengo lo necesario Esta Puede ser que sea para abrir La La parte de fuera La caseta de fuera Está poniendo cámaras El cabrón Vale, está a mi izquierda Tengo la llave esta Y tengo esto Que es para Desatornillar los tornillos ¡Hala! Mira, esta es Esta es la escalera Que había donde estaba El osito antes Mira, y unos prismáticos Antes me hacía falta Los prismáticos Mira ¿Sabes lo que os digo? Que corro ¡A la mierda! ¡A la mierda! Que no me pille Que no me pille Que no me pille Que tengo todo, eh Que no me pille Que tengo todo Oh my goodness Creo Creo que ya estamos a puntito Voy a ir a la caseta A ver que hay en la caseta Creo Que con esto voy a poder abrir El candado Abre, abre el candado Bien, 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 bien ¡Oh! ¡Una escopetita! ¡Una escopeta! ¡Oh yes! Y esto es lo que necesitaría Para ir arriba Pero Pero ya lo conseguí ¿Una escopeta? ¿Qué? ¿Qué es esto, tío? ¡Ja, ja! ¡Lanza! ¡Lanza perdigones de mierda! Como pelotitas de perro Pero bueno Tengo una escopeta No me voy a quejar ¡Hostias! A ver, puto cuervo No me la líes ¡Joder! ¡Hostia! ¡Qué susto amartado! ¡Toma! No puedo subir, ¿no? Puedo matarlo ¡Mata al cuervo! ¡Oh! Hay una cámara ahí ¡Joder! ¡Puta! Con esto voy a poder quitar Los tornillos de aquí Y espero que no esté detrás Porque Le estoy oyendo ¡Ah! Vale, con esto era también para ¡Joder! Pero si me he metido por el agujero ¡Es lo mismo! Aquí era también para conseguir la La llave azul Así que En principio Lo tenemos todo Lo tenemos ¿Vale? O sea, lo único que hay que hacer es Ir a la puerta secreta esa de allí Quitar los tornillos rápidamente Con el gancho Con el gancho este Y después introducir La llave azul Para abrir la puerta Y entrar En esa puerta Así que Darme poder Darme poder Porque Estamos a punto De completar el jueguito Duérmete, ¿eh? Duérmete, Emilio Ahí está, ahí está Vamos, 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 vamos ¡No! ¡No! ¡Me ha quedado! ¡No! Vale, 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 vale Tengo todos Tengo todas las cosas Vale, oh Oh my goodness, tío Pensaba que Pensaba que perdía todo Vale Voy a intentar ¡Coño! Atraviesa Ah, no, vale, vale Ahora se ha roto He quitado por lo menos Dos tor... Dos, dos clavos ¿Me sigues? ¿Me sigues? ¿Tienes los huevos De seguirme? ¿Eh? Mira, mira, mira ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Joder, puto! ¡Joder! ¡Ja, ja, ja! Tiro a Emilio El tiro a Emilio Mira, mira, mira Báilame algo Báilame algo, Emilio Báilame Báilame ¡Ja, ja! Me lo ha pringado Vale, se ha tumbado Se ha vuelto a tumbar Se ha vuelto a tumbar Así que vamos A volver a entrar Sigilosamente Solo nos quedan dos clavitos Si podemos quitar los dos clavos Por lo menos ya con eso No, no se ha tumbado No se ha tumbado Me da igual Me da igual ¡Quita los clavos! ¡Quita! Un clavo He quitado un puto clavo Un puto clavo Solo me queda ¡Coño! Me queda un clavo Y la tarjeta magnética Y me pasa el juego No sé dónde está Emilio ahora mismo ¿Emilio estás ahí? ¿Dónde estás, Emilio? Vamos a entrar Me voy a quedar aquí ¡Uh! Justo, justo ha pasado El cabrón Madre mía, Emilio Sé que si salgo Va a estar aquí Mírale, mírale Se ha vuelto a meter aquí A la derecha Lo malo es que Está aquí Está en el salón Donde está la puerta Donde está la puerta Que necesito Quitar el clavo Vale, está poniendo cámaras El cabrón Ha salido Voy a cerrarle Y a quitar el clavo Y a quitar el clavo Corre 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 Vale, tarjeta magnética Vale Vale Entra Entra No Me quedaba esto, tío Me he quedado esto Te juro que le he dado Está abierta la puerta Ahora está en verde Está en verde Lo único que hay que hacer Es entrar Ya está Es lo único que hay que hacer Entrar Está abierto Vamos, Emilio Que lo vamos a conseguir, Emilio Déjanos entrar Déjanos entrar Emilio Déjanos entrar Yo sé que tú eres majo ¿Emilio? ¿Estará aquí? No está Vamos, eh Vamos, con dos cojones Con dos cojones ¡Vamos! He entrado ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué cojones es esto? Corre, corre, corre Creo que me persigue ¿Qué es esto? Madre ¿Qué? Tú, qué puta locura es esto ¡El osete! ¡El osete de antes! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto, tío? What? La cuna ¿Qué es esto? Un muñeco acuchillado Un conejo loco Oh, Dios mío ¡Uh! ¡Su puta madre, el final! ¡Su puta madre, el final! ¡Oh, por fin! ¡Sí, nos lo hemos conseguido! ¡Oh, ju, ju! Por fin lo hemos conseguido Menos mal, menos mal Porque llevo bastante tiempo grabado La verdad, o sea He tardado bastante En conseguir todas estas cosas La verdad es que estos juegos No me suelo informar demasiado O sea, sé que hay Un montón de easter eggs Que hay mogollón de cosas Por averiguar de este juego De esta alfa Y de muchos que van a estar sacándolo Creo que ya están preparando La alfa 3 y todo Pero, pero, wow O sea, este juego La verdad es que mola bastante Cada vez le están dando Más traya Tiene mejores gráficos Y tiene mejores aventuras Por decirlo así La verdad es que mola Yo me asusto Con el cabrón este Del vecino De los cojones Y espero que me dejéis En comentarios Cosas que queráis Que pueda hacer En futuros vídeos De Hello Neighbor Y Como os dije En el vídeo anterior Voy a regalar Un juego De Ordenador ¿No? De Steam Pues en este vídeo Voy a regalar Un juego Para Playstation Para Playstation 4 Lo único que tenéis que hacer Es dar Un pedazo de like A este vídeo Y poner un comentario Por ejemplo Podéis ponerme comentarios De easter eggs Que haya en este juego Y de cosas que queréis Que haga En este juego O juegos que queréis Que juegue Porque Me encantan O sea, me encantan De verdad Este juego Para mí Me da terror O sea, me da pánico De verdad Es un cabrón este Así que Lo único que tenéis que hacer Dar un pedazo de like Y un comentario Con un comentario Y a participar En el sorteo Y Mañana Mañana mismo Tenéis Otro puto vídeo En el canal Estoy Estoy que lo tiro Estoy que lo tiro Por los aires Estáis flipando Llevo Tres vídeos Tres vídeos diarios Ahí en plan Bra, bra, bra ¿Cómo flipáis? Mañana va a ser Un preguntas y pollardas Que como sabéis Los preguntas y pollardas Son preguntas y respuestas Que hago Os voy a dejar El preguntas y pollardas Anterior Y de ese vídeo Cogeré Los comentarios Que hayáis puesto Y esas serán Las preguntas del vídeo Así que Si queréis preguntarme Cualquier cosa Entrar en el vídeo De aquí De la de Steve Chao Y decirme en plan Oye pues ¿Cómo te mide Lo que va siendo El pene? Y diré Pues Amigo Como el negro Del whatsapp Ya no me entretengo Más Muchas gracias Por ver el vídeo Y Ahora mismo Tendréis el ganador Del anterior vídeo Que se llevó El videojuego de Steam Así que muchas gracias Por ver el vídeo Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Chao 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 Y el ganador Del concurso Del anterior vídeo Que dije que iba a regalar Un jueguecito Para Steam Vamos a darle Que lo vea El comentario De todos vosotros Habéis puesto 32 comentarios Y vamos a darle A random pick Winner Para ver El ganador Señores Master Boss Con 5 comentarios Y un like Perdona Befas No sé por qué Me llamo Befas Pero bueno Te lo perdono Y Te llevas Un jueguecito Escríbeme Por twitter O por aquí Diciéndome Tu email O lo que sea Y te mando La clave Muchas gracias Por estar aquí Y nos vemos En el siguiente Y vamos Suscríbete Dale ya Vamos va Suscríbete Dale ya Dale ya